Miren, los movimientos de un jugador tienen que beneficiar a otros, de lo contrario no se juega en equipo. Son apenas minas vagantes, lleva la pelota uno, tuto, hasta que la pierde. Hoy cometimos un error, atenti, cuando se conduce mucho se termina perdiendo el balón. Usted lo puede hacer eso, primer tiempo, bien, los muchachos están sin fatiga, muy bien, todo es fervor, toque, 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 nos salió el gol, pero nos empataron rápido. Cuando comenzamos a, hoy vi que había jugadores que conducían demasiado y terminaban perdiendo. Cuando usted conduce, usted ha escuchado los duelos, dice el duelo es uno por uno, ya, usted pierde el duelo, pierde el duelo cuando usted conduce mucho la pelota. En cambio, cuando usted toca, puede desarmar a un equipo. Un jugador que conduce demasiado es como un gambeteador en el mismo sitio, hace la calecita en el mismo sitio, hace un hueco, gambetea uno, otro, otro, y no está viendo el panorama. El resto está que lo insulta pidiendo la pelota, acá estoy. Y en el momento que no le entregan la pelota, se enmarcan solitos sus compañeros, porque llega el adversario que también juega vivo. En el fútbol nuestro falta mucho toque desde la salida. Toque, toque, toque. Cuando un equipo toca bien, crece y desarma al adversario. Yo vi mucha conducción, con todo respeto lo digo, a través de los laterales. Pero no se salía mucho en el toque interior. Nosotros necesitamos ganar la espalda del 5, del 8, de los centrales. Ellos jugaban línea de 5. Y ellos no sacaron nunca a González ni a Cumana. No lo sacaron nunca. Se mantenía de manera rígida la línea de 5. Por eso Campana, el técnico le había dicho, usted se me va contra Velázquez. Apunte al último hombre. No a los centrales, donde estaba Martínez, el otro. No, al último hombre. Apunte al último hombre para crear desconcierto. Eso de los movimientos coordinados que benefician a otros compañeros cuando usted tiene la pelota, el Ecuador tiene que asumir. Porque la táctica del técnico termina en los últimos 30 metros. De ahí se ve que algo que no aparece en ninguna estadística se llama la inspiración del futbolista, la intuición del futbolista, la repentización del fútbol. La repentización son los reflejos. Son los reflejos donde muchos jugadores estuvieron demasiado estáticos. Otros les llegaba la pelota y comenzaban a picar y se atropellaban encima del balón. Perdimos goles, es verdad. Porque el rival es muy liviano. Bolivia no es Brasil. Es muy liviano. Y otorgó hasta cierto marcaje infantil en el Ibero que tienen ellos. Cierto marcaje infantil donde se enredó en su propia turbulencia el ataque ecuatoriano. No quiero señalar nombres porque la gente se va a sentir lastimada después. Y estos muchachos necesitan respaldo nuestro. Hay que señalar los errores. No juzgarlos. Porque una cosa es la crítica, lo que estamos haciendo. Otra cosa es decir, otra vez lo mismo, otra vez este inservible. Eso lo hemos dicho acá. Es verdad. Capiche. Es verdad.